Bueno gente, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, un vídeo cortito, simplemente para poner un poquito en orden cómo está, que se me cae el micro, todo el tema de la sanción de los 5.100, cuál es la postura del club y todo el rollo, ¿vale? Muy, muy detallado, ahora que tengo tiempo, pues hacer este videíto y sigo enfadado, sigo muy, muy, muy cabreado, muy encendido y de verdad que no entiendo para nada, para nada lo que se está haciendo, o sea, es que me supera, me supera porque aparte de injusto, no tiene ningún tipo de sentido. Los actos, ¿vale?, pasaron allí, porque lo que hicieran, yo que sé, me da lo mismo, 15, 20, los que sean, tiene que repercutir a 5.000, no, no, no lo entiendo, de verdad, no, 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 o sea, no soy capaz y he estado trabajando y haciendo cosas y he estado dándole vueltas al momento en el que algún bobo de estos de la UEFA se le ocurre, tío, se le ocurre empezar a lucubrar, oye, pues si la han liado en Manchester, Manchester, club poderoso y tal, vamos a joderle nosotros, ¿no? Cuando ha pasado en nuestra casa, por ejemplo, me acuerdo de la liada del Marsella, nos sancionan a nosotros, cuando ha pasado lo del Benfica en su día, o no me acuerdo qué equipo, era un portugués, que la peña estaba meando y tirando cosas a los de abajo, que le cayó a un niño o algo así, nos sancionan a nosotros, ahora pasan el estadio de otros y también nos sancionan a nosotros, no tiene sentido, no tiene sentido, de verdad, estoy muy cabreado, o sea, estoy muy enfadado, muy, muy, muy enfadado, pero lo que más me enfada, gente, lo que más me enfada es leer comentarios como esto, como el de Mark, por ejemplo, no sé si lo veis porque es muy pequeño, pero, mira, lo voy a ver si lo puedo, bueno, no puedo, me dice, yo estoy cagado, me he gastado un dinero en tren y hotel y entrada para que a falta de un día y me vete y no pueda entrar por dos gestos de mierda, lo de la UEFA es una puta vergüenza, pero este no ha sido el único comentario, destaco el comentario de Mark porque es el último que he leído, hay gente que está intentando ponerse en contacto con el club, que no le cogen el teléfono, hay gente que está vendiendo sus propias entradas o devolviendo las entradas porque hay gente que está con miedo, pero con miedo, gente, con miedo a que te pongas a ver, o sea, te pongas a ir, te pongas a gastarte todo el dineral y no haya, o sea, de hecho, de hecho, y esto lo vamos a ver, dadme un segundo, perdón, dadme un segundo, que quito la cámara y quito esto, hay entradas a la venta, hace unas horas, ¿vale? Hace, esta mañana, por ejemplo, lo hablaba antes con un suscriptor, me decían que no había ni una entrada a la venta y ahora veis aquí, lateral este 12 disponibles, fondo sur 2 disponibles, fondo norte 4 disponibles y lateral oeste 17 disponibles, de hecho, han subido los precios en cuanto que esto ha pasado porque si veis aquí bien en esta imagen que os voy a enseñar en una captura desde el móvil, que se la estaba pasando a mi padre, de hecho, pone, a ver, sí, ¿qué? El fondo norte desde 70 euros, ¿vale? Fondo norte desde 70 euros y ahora fondo norte desde 110, yo no entiendo, no entiendo lo que hace el club, no entiendo lo que hace el club, sí, voy a recurrir al TAS, pero, 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 ¿por qué no lo haces oficial? ¿Por qué no le hablas a la gente? ¿Por qué no le cuentas esto a un tipo como Marco, como tú, que me estás viendo y que estás diciendo, mañana tengo que venir desde cualquier parte de España o incluso de Europa y a día de hoy, a menos de 24 horas para llegar al partido, no sé si voy a poder entrar al estadio? Pero, de verdad, ¿este club merece a estos aficionados? No, no nos merecen, no nos merecen, gente, y yo estoy enfadado porque me pongo en vuestro lugar, pero aparte, porque como aficionado y como creyente 100% en la magia del Metropolitano y el Calderón anteriormente, porque eso, nosotros, y hablo de nosotros en general, todos los atléticos, sabemos que ese estadio puede conseguir cosas, lo consiguió el Calderón, lo ha conseguido el Metropolitano en alguna eliminatoria, y parece como que es un boicot, a menos de 24 horas para el partido del año, sale esto, solo nos pasa a nosotros, solo le pasa al puñetero Atlético de Madrid. Os cuento, filtraciones a la prensa de esta tarde, Antoñito Ruiz, el Atleti recurrirá al TAS, el cierre parcial del Metropolitano ante el Citi, pide la suspensión cautelar y los fundamentos jurídicos de la sanción, deberían dejar libres al menos 5.000 fundamentos jurídicos, fundamentos jurídicos, la ley de el forro de los huevos de la UEFA, y perdonadme que sea tan mal hablado, pero estoy muy enfadado, de verdad, estoy muy enfadado, porque a mí me podría haber pasado lo mismo, a mí y a mi padre me podría haber pasado lo mismo, que yo hubiera tenido una entrada y que a menos de 24 horas, insisto, a menos de 24 horas, no sepa qué mierdas voy a hacer, y yo vivo a 15 minutos del Metropolitano, en coche, a 15 minutos vivo yo, pero imagínate un tipo como Marco, un tipo como tú, que vienes de fuera de España, o de fuera de Madrid, o lo que sea, no lo entiendo, más filtraciones, Belén Sánchez, el Atleti recurrirá a la sanción, el club considera la sanción desproporcionada, y además, imposible de ejecutar a dos días del partido, bueno, he dicho a menos de 24 horas, perdón, a menos de 48 horas, perdón, perdón, he dicho ya a menos de 24 horas, que eso ha sido error mío, ¿vale? Igualmente, un viaje no se planifica en 48 horas, no te van a devolver el dinero del tren o del hotel a menos de 24 horas, no te van a devolver el dinero de la entrada, deberán hacerlo, pero tío, ya que has pagado la pasta que has pagado, quieres ir, yo no lo entiendo, y la cuenta de Twitter del Atlético de Madrid, vamos a verlo, simplemente para que veáis, lo hago delante de vuestra, Atlético de Madrid, cuenta oficial de Twitter, hoy, último tweet, hoy, hace 4 horas, RT si tiene ganas de esto, hace 6 horas, horario confirmado, esto no es un club serio, tío, esto no es un club serio, sigue las filtraciones, mundo deportivo, medidas a tomar por el Atlético contra la sanción de la UEFA, el comité de apelación de la UEFA por comportamiento discriminatorio por sus aficionados en el encuentro de Ida en el estadio de Leti Hat, y pedirá la suspensión cautelar de la sanción al TAS, Tribunal de Objetaje Deportivo, una vez tomada la decisión por parte de la apelación, que se hace cargo del procedimiento por la urgencia, el mismo, una vez que el duelo de la Ida fue el pasado martes y el choque afectado es en dos días, por eso pasa directamente a él y no comité de ética, hermano, no has tenido más días para hacerlo, no has tenido, vamos a poner que el miércoles no, jueves, viernes, sábado, domingo, cuatro días para hacerlo, y lo haces hoy a 48 horas, bien, 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 y el club callao, bien, bien, el Atlético considera desproporcionado por la acción de dos o tres personas, ahí no me voy a meter, en el partido de Ida en el estadio de Leti Hat, es que es insistente, es el estadio de Leti Hat, es allí, es allí, no es aquí, se sancionan 5.000 espectadores y exponen la imposibilidad de ejecutar el cierre parcial de este número de asientos en el Wanda, a dos días del partido y con todas las entradas vendidas, en ese momento, estaban todas las entradas vendidas, ahora mismo, no están todas las entradas vendidas, y es más, voy, a volver, a refrescar la página, voy a volver a refrescar la página, delante vuestra, para ver si hay movimientos, la gente está vendi-, está quitando sus entradas y está comprando a otra gente también, no tiene sentido, que el club ni siquiera diga nada, no tiene ningún tipo de sentido, me lo-, alguien que me lo explique, de verdad, alguien que me lo explique, es que de verdad no lo entiendo, me, me, me frustra, me frustra muchísimo, y yo claro, a ver, tengo más cosas que hacer y tengo más cosas que, que hablar, que, que, joder, que hoy es un día muy interesante de, de noticias así, ya lo dejaré para el último vídeo, aunque tenga que subir 7, pero es que quiero una resolución de esto, necesitamos una resolución de esto, no lo entiendo, no lo entiendo gente, en fin, hasta aquí, esta última hora, eh, grabaré un videíto para luego, tranquilamente, eh, de las noticias del día, y si acaso hay algún tipo de información, pues haré, haré más vídeos, no puedo haceros otra cosa que, que informaros y, y bueno, eh, lo que se sabe es esto, gente, un beso fuerte, eh, ánimo a todos los que estéis pasando por esto, y, y esperemos que se solucione lo antes posible, porque esto es una vergüenza, pero una auténtica vergüenza, nos vemos en un rato.